de que las iglesias populares están ya arrujadas para dormir, gracias a su poder engañador. Queridos hermanos, el llamado de Dios por medio de sus siervas, despertaos, 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 ese es el llamado de Dios. El enemigo quiere que nosotros nos entretengamos, nos distraigamos con programas, con cosas, hasta con señales, uy que ya va a salir esto, uy que dijeron esto de acá, uy que ya esto de aquí, pero nos preguntamos, ¿cómo está nuestra preparación? Dice que el enemigo tiene ya arrujadas, dice, para dormir gracias a su poder engañador, mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio, por lo tanto dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas, a quienes, a quienes, a los que esperan que, la segunda venida de Cristo, y se esfuerzan, ¿por qué? Por guardar los mandamientos de Dios. Oh mis hermanos, el Señor quiere que su pueblo se levante, el Señor estamos viviendo en el año 2019, mis hermanos, y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer como pueblo de la gente? ¿Qué vamos a hacer como pueblo escogido? Miren cómo es de tan malo el enemigo, y hace aquella reunión, ¿para qué? Para destruir, dice, su fe, y sigue diciendo, dice el gran engañador, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo, ¿a quién? ¿Al sábado de qué cosa? Al sábado de Jehová. Queridos hermanos, el enemigo de las almas, quiere derribar la fe de los profesos seguidores de Cristo. Y por eso sigue diciendo de Jehová, ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley, y la misma luz que revela, y la misma luz que revela, un poquito más, y la misma luz que revela, también la administración de Cristo en el santuario celestial, y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora, mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra termine, y aseguraremos el mundo y también la iglesia. El sábado es el gran tema que debe decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Ahora, la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y seguir la costumbre y la tradición. Y mire como dice él, yo influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes sea parte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de la libertad será presentado como un yugo de servidumbre. El pueblo acepta la suplicación de las Escrituras que hacen sus pastores y no investigan directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros puedo controlar a la gente a que dice a mi voluntad. Pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta Sexta de Guardadores del Sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios en nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. entonces el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que la desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. queridos hermanos Dios tiene un poder y una verdad. Nos preguntamos ¿esa verdad es la que aún nos anima? ¿esa la verdad es la que aún nos motiva? ¿es esta verdad la que aún todavía a nosotros nos levanta? ¿o esta verdad ha perdido su poder en nuestras nuestras vidas? Nosotros vemos la condición como está el mundo y cada día y cada día te vale el peor. No sé cómo estará en Perú pero allá en Ecuador para este 2019 ya cambiaron todos los textos escolares y ahora y ahora los educadores tienen que enseñar lo que dice el nuevo orden mundial y por eso allá hablan los niños ahora el concepto el concepto que es familia es dos mujeres o dos o dos hombres el concepto es lo que es que una familia por eso es que el enemigo de las almas dice nos muestra ahí pero nuestra principal preocupación es silenciar aquellos que están llamando a la obediencia al verdadero mensaje de Dios por eso es que estamos pocos el pueblo de Dios siempre ha sido pequeño y siempre ha sido un pueblo pobre pero siempre grande en el nombre del Señor la ideología de género lo que les decía y eso está cambiando no solo no solamente en Ecuador sino viene a nivel ¿qué cosa? a nivel del mundo y por eso nosotros nos preguntamos el enemigo de las almas él va utilizando los líderes los líderes políticos los líderes religiosos y lo que él quiere es silenciar pero ¿sabe qué mis hermanos? el pueblo de Dios la verdad de Dios no conoce fracaso la verdad de Dios es la que triunfará y si nosotros estamos unidos a la verdad del arco de la verdad nosotros triunfaremos con Cristo Jesús porque ese es su pueblo por eso él muestra dice finalmente dice que quisiera indujimos a la iglesia de Roma a castigar con prisión la tortura y la muerte de los que rechazaron rendirse a sus decretos y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad saben pronto está viniendo pronto está por llegar a los hermanos y a veces nosotros pensamos que eso no aparecerá y a veces la gente dice no pero ya después cuando ven ahí ahí no se preocupe ahí nosotros nos vamos a preparar dice hermanos cuando llegue ese día algunos los tomará totalmente desprevenidos y pensando mis hermanos que es la hora de allí de salir por una cosa mis hermanos es salir otra cosa es huir Dios siempre ha invitado a su pueblo a salir cuando llegue el día de huir será demasiado que cosa tarde tarde para los que quieran salir hermanos es el tiempo este también es verdad presente salir de las ciudades también es verdad presente como justificación por la fe también es verdad presente como reforma por salud también es verdad presente estimados hermanos no sé hermano cuántos cuántos minutos me quedan muy bien vamos quisiera ir terminando con la cita que nosotros tenemos aquí y dice así finalmente tendremos una ley y dice para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad cuando la muerte sea pena sea la pena por la violación de nuestro descanso entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a que dice a nuestro lado él sabe muy bien y le dijo algo a la bestia no a ella no le molesta que le diga que ella es la bestia y que es la bestia y que la bestia no está así no le molesta pero ella le molestará que la gente que se va para el campo porque ellos los pierden pero los que se queden dentro de la ciudad la bestia sabe muy bien que un día que quede ellos vendrán y me pedirán que cosa me dirán ahora si yo acepto porque tengo hambre porque quiero comer ahora si acepto tu ley mis hermanos saben cuan serio cuan serio es en el tiempo en que estamos viviendo arriba arriba en el cielo como nos muestra la Biblia el Señor Jesús está en el santuario celestial en el lugar santísimo haciendo la última obra y derramará quizá la última lágrima por aquellos que un día dio su muerte nosotros nos preguntamos estimados hermanos no sé cuál es su realidad no conozco primera vez que estoy yo acá pero lo que sí es cierto el tiempo en que estamos es un tiempo que está es un tiempo que no es nuestro es un tiempo que se ha alargado un poquito pero únicamente esperando que nosotros tomemos esa gran decisión que nos despertemos que nos levantemos que nos levantemos que nos levantemos y sigue diciendo pero antes de padecer a estas medidas extremas debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado podemos separar a muchos de Cristo pero la mundanalidad la concupiscencia y el orgullo se pensarán seguros porque creen la verdad pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confundirá el juicio y destruirá la discriminación producirá su caída ¿qué cosas dice allí? la mundanalidad nos preguntamos había un hermano que se fue para el campo que es de la verdad presente y un día él me dice pastor visíteme y lo visité pero él estaba en el campo pero la ciudad no había salido de él porque allá en el campo él tenía una pantalla de 60 pulgadas con direct tv él tenía todavía red de internet él se había ido al campo pero el campo ¿qué cosa? no había salido o sea la ciudad no había salido todavía de su mente no había abandonado por eso mis hermanos cuando dice ¿qué cosa? podemos separar a muchos de Cristo pero la mundanalidad la concupiscencia y el orgullo se pensarán seguros porque creen la verdad pero termina diciendo ahí pero las bajas dice pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que cumplirá el juicio destruirá la discriminación y producirá ¿qué cosa? su caída por eso es que nosotros debemos mantenernos alertas a las avenidas del alma debemos mantenernos alertas por eso es que cuando cuando nos decía el Señor que el siervo fiel y prudente da alimento a tiempo usted escucha y por eso me dije muchos mensajes por radio por televisión por internet y todos dicen creer en la verdad presente ser de la verdad presente pero a veces el alimento no es el alimento para ese tiempo debe ser el alimento para este tiempo o sea una verdad presente para un tiempo presente de lo contrario y quizás les digo algo aquellos que progresamos la verdad presente Satanás ha comenzado a dividirnos y somos el grupo más dividido en toda Latinoamérica cuando deberíamos estar unidos alguno dice no pero yo esto yo esto de acá yo esto de acá y unos están empeñados en las fiestas otros en la luna otros que esto otros que el nombre otros que todo esto de acá cuando nosotros nos preguntan debemos preguntarnos estamos preparados saben hermanos quienes somos casados si nuestra esposa o nuestro esposo o nuestros hijos no han abrazado este mensaje es posible que ellos se unan al enemigo que sean nuestros perseguidores el Señor Jesús lo dijo si seréis perseguidos por quien los hermanos los hermanos el enemigo sabe es como el el Padre sabía en la última semana lo que le venía a su Hijo Jesús ¿sabía o no sabía el Padre? el Padre sabía lo que le venía ¿los discípulos sabían? ¿se imaginaban lo que le venía? no mis hermanos el Señor Jesús sabe lo que se le viene para este pueblo por eso por eso el que nos dice prepárense levántense despiértense y busquen un lugar que sea seguro el único lugar seguro que será el lugar donde el Señor nos lleve y nos conduzca ese es el lugar seguro porque allí está la presencia de Dios ningún lugar no hay seguro si no está la presencia de Dios y quiero ir terminando terminando con esta cita y dice así y mire como dice es un imperativo y hacer que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida presentada el mundo delante de los hombres en su luz más atractiva para que le pongan su tesoro aquí y viguen sus afectos en las cosas terrenales debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar usar contra nosotros mantener el dinero en nuestras filas cuanto más medios obtengan ellos más perjudicarán nuestro reino arrebatándonos nuestros súbditos preocupándolos más bien por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos y no necesitamos tener su influencia porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios ¿saben el plan que tiene el enemigo? mis hermanos él sabe que cuando alguien va a emplear los recursos para que la obra crezca para que el reino de Dios crezca el que lo va a hacer va a ser que no pero a los que aman el dinero aún todavía que los va a hacer les va a ir bien en su trabajo bien en su negocio bien en todo y que dicen no gracias a Dios estoy bien pero le estoy haciendo la obra bueno de acuerdo a mi tiempo de acuerdo a como me alcanza usted sabe que yo salgo cansado y después ya por lo menos ese día lo dedico para la familia un pedacito de tiempo mis hermanos y así Satanás se ha comenzado a entretenernos y hacernos creer que mientras nosotros creamos que estamos en la verdad presente que profesamos la verdad presente nosotros tenemos el reino el reino se lo obtiene por vida de la comunión con Cristo todos los días todos los días ninguna iglesia ninguna religión salva el único que salva es la comunión íntima con Jesús por eso el apóstol Pablo que dijo no dejando de congregarnos pero congregarnos en el santuario celestial con nuestro Señor salvarnos por eso cuando vemos vemos nosotros allí hay un imperativo que dice y hacer que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen en los cuidados de esta vida y termina diciendo y les termina diciendo dice porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios mi querido hermano hoy en día el mundo cada vez va de mal en peor solo en ocho en ocho años hemos visto más o menos como sesenta terremotos y de los fuertes muchos muchas cosas el terrorismo ha ido golpeando 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 los desastres naturales también el enemigo sabe que le queda poco tiempo y por eso buscará la manera de que nuestra fe quede de mi vida mi hermano pero el Señor tiene un mensaje para usted libro de Bejo capítulo 34 versículo 32 Job 34 32 mire lo que dice ahí 34 32 enséñame tú lo que yo ¿qué dice? ¿lo encontraron? Job 34 32 enséñame tú lo que yo no veo si hice mal ¿qué dice? no lo haré más mi estimado hermano nos preguntamos nosotros ¿qué es lo que no vemos? enséñame dice ¿saben? el Señor quiere enseñarnos a nosotros el Señor quiere darnos una gran enseñanza a cada uno de nosotros enséñame dice tú lo que yo no veo tal vez este mensaje aún no lo conocemos pero el Señor nos ha enseñado tal vez algunas cosas hicimos mal ¿qué dice? y si hice mal no lo harás ¿saben mi hermano? ¿cómo está nuestra vida de comunión con Dios? ¿cómo estamos? no sé no sé cómo es la realidad aquí pero en Ecuador creo que es la misma realidad que acá es igual es igual el enemigo trabaja pero mis hermanos hagamos como siervo fiel y prudente que da alimento a su casa que esta es el lugar de Dios de reunión que da alimento pero a tiempo no ese pasto que ya pasó un pasto fresco porque ese pasto alimenta nutre fortalece mis hermanos mucho alimento que nos ha entretenido que solo nos ha distraído que solo nos ha llenado y quiero quisiera leer otra parte mis hermanos en el libro libro de de Joel capítulo 2 Joel antiguo testamento permítame buscarme mis hermanos un ratito en la onda Joel capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte queridos hermanos que es tocar ustedes han escuchado el sonido de la trompeta como es fuerte o es débil es fuerte y el Señor dice tocad que cosa trompeta el mensaje debe ser un mensaje certero claro pero fuerte para el tiempo en que estamos y sabe que el otro dice y un poquito más allá dice y dar alarma anteriormente mis hermanos teníamos relojes con alarma se acuerdan con despertador y para que se le ponía el despertador para despertarnos a la hora sí o no porque no podíamos despertarnos de manera ¿qué cosa? de manera normal poníamos un despertador y el despertador se escuchaba el sonido y ustedes decían es hora de levantarme ¿saben? el Señor también dice dar alarma el reloj profético de Dios está llegando a su cumplimiento nos preguntamos ¿el pueblo de Dios está dando alarma? quizá no todos pero ¿qué dice? tocar trompeta en cielo y dar alarma en mi santo también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque cerca porque está cercano día de minieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él no habrá en años de muchas generaciones que llamado que el Señor hace es tocar trompeta levanta la voz en cuello no te detengas llevar un mensaje querido hermano que alarma estamos tocando nosotros que alarma estamos llevando será que de verdad esa alarma la estamos llevando o la tenemos guardada debajo querido hermano el 2019 pasará lo más rápido que el 2018 el 2018 pasó así muy rápido que el 2019 será mucho más más muerto ustedes saben que científicamente nosotros solo tenemos ya no 24 horas sino cuantas 16 15 o 16 horas mis hermanos el tiempo está pasando las señales nos están mostrando que viene el Señor viene deberíamos mis hermanos llevar el evangelio por el medio por el medio del método de Cristo saben lo que Jesús hacía Jesús enseñaba Jesús predicaba y Jesús salva la obra del método de Cristo es la obra médico misionera no la obra misionera sino la obra que cosa médico misionera saben hermanos en Ecuador nos hemos en el lugar donde estamos nos hemos comprometido todos con la obra médico misionera y cada día que nos reunimos nosotros llevamos 30 minutos de la obra médica y después lo que es el mensaje de la verdad presente para la gente dios dios mediante mañana vamos a hacerlo así unos 30 minutos vamos a hablar de la obra médico de la obra médica y le voy a decir algo si tienen amigos y conocidos por aquí por este sector que podamos nosotros hablarles de la obra médico misionera cuenten con este servidor mis hermanos jesús llevaba esa obra y cuanta gente lo seguía miles porque él enseñaba él predicaba y él sanaba él curaba y curaba bien cuantos institutos fue cuantos escuela de los rabinos pasó cuánto tiempo estudió él solamente estuvo con el padre semanas si nosotros queremos tener un cuerpo aquí está aquí estamos hermanos dios tiene un pueblo que debe profesar este verdadero mensaje practicarlo y vivirlo este mensaje es la hora de hacer las hermanas y hacer lo que como cuando leíamos que el enemigo se había preparado nosotros mis hermanos de rodillas mantenernos unidos en el mensaje del Señor mantenernos unidos no sé cuánto tiempo me cinco minutos quisiera antes mis hermanos ven la página número eventos de los últimos días la página número 13 dice así quienes lo tienen eventos de los últimos días la página número 13 dice así dios dios admitió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos que dice que dios advirtió a través de todas las edades y si vemos nosotros en aquel un vio dice los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella en obediencia a sus mandamientos escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos en el tiempo del fin mis hermanos aquellos que profesamos este mensaje va a haber dos grupos los desobedientes y los incrédulos los que dicen y por qué predican ustedes que este mensaje van a alarmar a la gente van a son fanáticos porque son extremistas porque van alarman a la gente no asusten a la gente hay muchos que son incrédulos pero muchos aunque lo vean el mensaje delante de sus ojos vean las señales no obedecen a lo que a la voz de dios y por eso sigue diciendo dice que a noé fue dirigida estas palabras entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí noé obedeció y se salvó 120 años y saben que les digo mis hermanos allí los que verdaderamente eran racionales no escucharon la voz de dios y los que llamados irracionales escucharon la voz de dios saben por qué mañana voy a decir por qué porque ellos escucharon los animales escucharon la voz de dios y los seres humanos no escucharon la voz de dios y si y sigue diciendo este mensaje llegó a lot levantado salir de este lugar porque llevaba a destruir esta ciudad lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó así también los discípulos de cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de jerusalén los que se fijaron en la señal de la ruina inmigente y huyeron de la ciudad escaparon de la destrucción en los tiempos de jerusalén mis hermanos de la destrucción antes de la destrucción de jerusalén hubo tres grupos los dirigentes los que oyeron el mensaje y no obedecieron los que oyeron el mensaje y obedecieron los dirigentes que decían no este es el pueblo de dios dios es bueno dios no va a destruir hoy en día ese mismo mensaje que dice no mi hermano es que este es el pueblo de dios que esta es la iglesia en la cual el señor así mantecámonos dentro y el señor nos salvará ese mismo mensaje era mis hermanos que cosa los dirigentes judíos que les decían para que se van a ir para allá al albonte al campo así decían es templo de jehová fue templo de jehová pero mis hermanos entonces y la gente creyó más en los dirigentes creyó más en los ministros que en la voz de dios y eso nos está pasando ahora a nosotros también y por desobedientes o incrédulos tal vez nos perderemos para recibir la marca de la bestia y hubo un grupo que le hizo caso a dios la salvación está en hacerle y obedecerle hacerle caso a dios y obedecerle a dios allí está la salvación ellos se fueron y se salvaron y sigue diciendo los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad escaparon a la destrucción así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo los que prestan atención a la advertencia se salvarán querido hermano aquí hay un mensaje prestarle atención a la voz de dios prestarle atención a lo que el señor nos está llamando que este congreso sea un tiempo para un encuentro con el señor sea un tiempo de dejar a un lado lo que nos distrae lo que nos entretiene y poner nuestros ojos vivos en la autórica sumada una y ponernos del lado sabe hubo un hombre que estuvo como a un metro y medio o dos metros de la verdad pero se perdió teniendo la verdad les hablo de Pilato Pilato él estuvo enfrente de la verdad pero sabe lo que hizo él le dio las espaldas a la verdad y se fue con su verdad y su verdad su verdad de lo perdió sabemos hermanos cuánta gente crece yo tengo mi verdad esta es mi verdad le quiero decir mi querido hermano la única verdad está en la palabra de Dios aquí está la verdad palabra de Dios y el Espíritu profecía allí está la verdad y la voz de Dios Pilato estuvo tan cerca de la verdad pero mejor tomó su verdad su tradición lo que él pensó que era verdad y le dio las espaldas a la verdad cuánta gente hoy en día conociendo la verdad se perderá porque acepta su verdad y no la verdad de Dios es mejor aceptar la verdad que viene de Dios que esa verdad la salvará y nos tendrá un día por los siglos de los siglos que Dios te bendiga amén Gracias. Gracias. Fuerte Prevó está saliendo a nivel internacional. Así que hermanos, este evento en el cual Dios en su infinita misericordia nos ha traído hasta aquí es para gozarnos de grandes verdades que tienen que sucumbir el mundo entero. Dios está preparando a un pueblo, un remanente, un pueblo entendido, como dicen, de todas las verdades para estos últimos días. El mensaje de los tres ángeles. Este mensaje precioso, este mensaje único, este mensaje peculiar tiene que ser llevado al mundo entero. Y Dios está levantando hombres y mujeres, hombres y mujeres que están conociendo al verdadero creador y que ha sido tocado, dice, por el poder del Espíritu Santo para ser llevado este mensaje sin parangón. Hermanos, muy buenas noches con todos. Le damos una cordial bienvenida al Pastor Néstor Villarreal. Amén. Un gusto muy grande de conocer aquí al hermano que viene desde México y también al hermano Eduardo Ojetial. Tengo un gran honor de poderlo conocer y también escuchar su grande mensaje. Bien, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a hablar un poquitín acerca de un mensaje que forma el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Hermanos, este mensaje poderoso que Dios ha predestinado a un pueblo, un pueblo que tiene que dar la última advertencia al mundo entero. Tiene un tema muy especial, el mensaje de la Reforma Pro Salud. El mensaje de la Reforma Pro Salud forma el brazo derecho del ángel que está llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Como dice el amado Juan, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Hermanos, el mensaje del Evangelio, el mundo entero tiene que conocerlo. Y este mensaje lleva prácticamente un mensaje tremendo. Y dice así, que en meta Dios y darte gloria y honra, y adora a aquel que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, que me estáis escuchando por televisión, por el Facebook, por el YouTube, porque este mensaje va a llegar al mundo entero, mis queridos hermanos. El mundo entero tiene que conocer al verdadero Creador. Y el verdadero Creador se identifica directamente con la obediencia a todos sus mandamientos. Sí hermanos. Principalmente al cuarto mandamiento, que señala al verdadero Creador. Y el cuarto mandamiento es la señal del Dios vivo. El cuarto mandamiento señala al verdadero Creador, que prácticamente el mundo, el mundo cristiano lo ha olvidado. El enemigo de nuestras almas se ha encargado de hacernos olvidar al verdadero Creador. Y el verdadero Creador tiene un plan maravilloso. Este plan maravilloso está destinado prácticamente en la reforma pro salud. Hermanos, el mundo está lleno de cristianos. Unos dicen ser testigos de Jehová, otros mormones, otros evangélicos. El mundo está plagado de iglesias. Hermanos, cuando nosotros vamos con el mensaje del evangelio adventista, que pregona la ley de los diez mandamientos, las puestas se nos cierran. No hermanos, yo soy católico. No hermanos, yo soy testigo de Jehová. Pero cuando nosotros, como misioneros, que hemos sido comisionados y hemos sido levantados por nuestro Creador, vamos con la reforma pro salud, tocamos la puerta, mis queridos hermanos. No hay ni un hogar que nos impida entrar con el mensaje de la reforma pro salud. Porque la pregunta es, ¿hay o no hay enfermos en un hogar? A ver hermanos, ¿hay o no hay un enfermo en un hogar? Si hay enfermos. Si hay enfermos. No hay hogar que no exista un familiar que no presente una enfermedad, que está causando dolor, que está causando miseria. Hermanos, con la reforma pro salud que Dios ha destinado, con un mensaje poderoso que forma el brazo derecho del tercer ángel, no hay puerta que no se nos abra. Mis queridos hermanos, este tema del mensaje de la reforma pro salud, el pueblo de Dios tiene que estar concientizado. Y no solamente el pueblo de Dios, sino el mundo entero tiene que conocer que hay un médico de médicos. Y ese médico es nuestro Señor Jesús. Y él ha venido para restaurar los hogares, él ha venido para dar conocimiento. Como dice su palabra, mi pueblo desfallece, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús que me escuchas, es sumamente importante que nosotros conozcamos acerca de la reforma pro salud. Y este mensaje se va a estar dando durante estos días que Dios nos ha congregado en este lugar. ¿Cuánto van a estar presentes? ¿Todos? Amén. ¿Y cuánto vamos a hacer un esfuerzo por traer invitados para que la gente también conozca de este mensaje? Aparte de los grandes mensajes que ya nos traen de por sí nuestros queridos hermanos que vienen desde muy lejos. Bien, yo quisiera, yo quisiera, yo quería solamente dar esta pequeña introducción para poder despertar un interés de los cuales, cuán importante va a estar todo este seminario. Que sea para la febre y el rey de Jesús. Amén. 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 Vamos a dar las gracias a nuestra hermana Sarita por el fin de salud. Y ahora sí vamos a invitar a nuestro hermano Pastor. Y también le vamos a dar una cordial bienvenida, ¿eh? Yo sé que ha traído un tema excelente para la vida espiritual y espero que sea de bendición también para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Dios, Dios les bendiga. Amén. Nos da mucha alegría estar con ustedes en esta obra tan importante. Cuando nos reunimos específicamente aquí con un ministerio radial que ha sido de gran bendición para el mundo en este momento, Damos gracias a Dios por este ministerio que trabaja desde aquí de Lima para proclamar el Evangelio Eterno. Amén. Cuando nosotros conocimos este ministerio, es un ministerio pequeño. Sin embargo, ha sonado fuerte. Ha sonado fuerte. Amén. Ha resonado en varias partes del planeta. hemos estado en varios países y ahí nos han preguntado acerca de si conocemos este ministerio indudablemente si lo conocemos lo conocemos muy bien damos gracias a Dios por este ministerio fuerte pregón ministerio radial fuerte pregón desde aquí de Lima Perú ustedes se escuchan todas las mañanas los emocionales que se comparten en todas partes del mundo y en el cielo veremos las almas que se han ganado a través de este ministerio nuestro gestión eso tiene también Ecuador es una gran bendición donde nace y surge la idea de que tenemos que pregonar un texto aquí que vamos a leer según el de Pedro 2.5 según el de Pedro 2.5 los que tengan ahí su cible los podemos buscar aquí o los tengo aquí 2.5 la palabra del Señor nos dice y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a quien a Noé pregonero acuérdense de esta palabra pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos con este pensamiento queridos hermanos le quiero invitarles a que vayamos de rodillas para hacer una oración para iniciar el mensaje de esta noche les invito a que los que se puedan alejar por favor nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos santificado sea tu nombre en esta oración especial te alabamos Señor te glorificamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias Señor porque permites a los hombres y mujeres trabajar desde distintas partes del mundo pregonando el Evangelio eterno y de que Cristo viene pronto te pedimos Señor que al estudiar tu santo libro derrame sobre todos nosotros los que aquí estamos y los que escuchan tu voz a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación a todos derrama tu santo espíritu Señor bendícenos y únenos y danos tu bendición rogamos Señor que seas con cada familia aquí representada bendice este ministerio radial tan importante aquí en Lima desde aquí se proyecta hacia todo el mundo pedimos tu bendición por este lugar y el pastor de esta de esta denominación que nos facilitó este lugar al pastor que te alguien viene de Ecuador y a todos los hermanos que forman parte de este ministerio a través de los devocionales y locutores queremos Señor pedir tu bendición para cada uno porque de alguna manera todos ponemos nuestro granito de arena para que el mundo conozca que Cristo viene y que Cristo nos ama pedimos Señor en tu presencia estudiar la palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén hermanos buenas noches venimos desde México la ciudad está fría estaba a 0 grados hoy así que se imaginan así que estamos sudando bastante el clima es distinto mientras allá es invierno aquí es verano México se está proyectando fuertemente para el frío hoy en el invierno pero bueno por eso nos venimos para acá y ya queremos el frío bien hermanos vamos a estudiar acerca del pregonero de justicia y como Dios forma y llama en cada época especial especialmente cuando el mundo se encuentra en mayor tiniebla en mayores tinieblas cuando el mundo está indiferente a los principios y se olvida de que hay un creador de que hay un creador y cuando la misma religión se corrompe la misma espiritualidad se pierde cuando los hombres buscan más a los hombres que al creador cuando los creadores al creador se olvidan de él y adoran más a las criaturas que a su creador el señor el señor siempre busca a alguien que llame la atención y así sucedió antes del diluvio donde surge el pregonero de justicia y la pregunta que se hace en todas las épocas la preguntamos también aquí ¿destruirá un Dios de amor a este mundo rebelde sin dar una advertencia? ¿cómo usted usa su mente? mal ¿será que las cosas se están mejorando? no ¿cómo está la moralidad? mal y peor cada día el tercer género satánico avanza 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 ¿quién lo defiende? el aborto crece como no tienen idea y aunque hay programas en las organizaciones acerca de de que no está bien crece crece y crece y la lista podemos seguirla en la intemperancia en la desintegración familiar en el abuso en la violencia Dios entonces tiene que poner un hasta aquí pero la pregunta es ¿destruirá un Dios de amor este mundo rebelde sin dar una advertencia? no Dios siempre va a comunicar va a advertir va a llamar va a invitar para que el mundo se arrepienta y entonces puedan gozar de la salvación según el de Petro 2.5 no esta lectura no esta lectura bíblica y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos entonces tenemos que nosotros considerar el tiempo en el que estamos viviendo porque el Señor Jesucristo dijo claramente y mandó 24 como los días de Noé que cosa serán los días de la venida del Hijo de Noé Hebreos 11.7 por la fe Noé dice aquí a ver si el que no se puede ver que la pantalla es más grande que la que tenemos ahí por la fe Noé advertido por Dios de cosas que aún no se veía con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe que hermoso momento vivió este personaje llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Noé advertido por Dios de cosas que aún no se veían dice la Biblia con santa reverencia que hizo construyó el arca para salvar a su familia indudablemente nosotros tenemos que poner mucha atención al proyecto que Dios dejó a Noé porque queremos salvar a nuestra familia amén amén para ser herederos de la justicia que viene por la fe en existiendo nos dice en el verso 28 y vivió y vivió Noé después del diluvio ¿cuántos años? 350 años 29 y fueron todos los días de Noé 950 años y murió Noé en breve es un ejemplo es un ejemplo de un atalaya Dios le había dicho al pueblo de Israel que el atalaya tenía la responsabilidad de advertir al pueblo sobre el peligro porque si no Dios demandaría la sangre derramada de la atalaya pero el pueblo era responsable si obedecía o no la voz de la atalaya Noé fue el atalaya de su tiempo el apóstol Pedro lo llama como pregonero de justicia él fue en la atalaya de su tiempo llamado pregonero Dios le dijo al profeta Ezequiel en Ezequiel 3 17 al 18 hijo de hombre yo te he puesto ¿por qué cosa? Atalaya Atalaya ¿qué es una atalaya? díganme ustedes en segundos ¿qué es una atalaya? ¿para qué sirve una atalaya? Vigila de alto ¿qué más hace la atalaya? Toca una trompeta para pisar ¿qué más hace la atalaya? da da informe del peligro que viene adviértenle que viene el enemigo ¿un atalaya habla despacito? lo proclama el atalaya el atalaya proclama pregona grita advierte despierta anuncia y da seguridad amén Dios pregunteo que prediques que prediques la palabra ¿qué más? que instes a tiempo ¿qué más? y fuera de tiempo ¿ustedes han escuchado por ahí donde la gente dice no hables muy fuerte porque si no se van a ir de la iglesia miren los jóvenes no me digan las cosas abiertas porque si no se van a ir de la iglesia tal pareja está aquí y no queremos que se vayan y decir que no hables de este tema ¿qué dice la palabra? que prediques que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle ¿qué más? reprende exhorta con toda paciencia y doctrina según la de Timoteo 4.2 y aún al Pablo le dice a Timoteo algo muy importante en el 4.16 de la primera carta ten cuidado ¿de qué cosa? de ti mismo y de lado tringa ¿persiste en ello? pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeres ten cuidado de ti mismo significa que si nosotros nos desconectamos del Creador podemos llegar a ser instrumentos de Satán ¿qué pasó con el apóstol Pedro cuando reconoció que Jesús es el Hijo de Dios? ¿quién vosotros dicen que soy? dijo Jesús en Mateo 15 y respondió Pedro y le dijo tú eres el Cristo ¿qué más le dijo? el Hijo de Dios viviente ¿y qué le dijo el Señor Jesús? bienaventurado eres Pedro porque no se le reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos ¿qué tenía Pedro en ese momento? el Espíritu Santo el Espíritu Santo dos, tres textos más adelante el Señor Jesús habla acerca de que iba a ser muerto entregado en manos de hombres pecadores y Pedro lo llama tantito para acá y le dice que no te suceda eso por favor que no te contezca eso ¿qué le contestó el Señor Jesús? Jesús quítate delante de mí Satanás porque no piensas como piensa Dios sino como piensan nosotros ahora noten ustedes algo muy interesante Pedro tenía el Espíritu Santo dos, tres textos antes y ahora tenía el Espíritu de Satanás se puede generar las dos clases de Espíritu ¿eh? cualquiera que sea predicador laico obrero médico misionero o hermano lo que sea que se desconecte de Dios puede llegar a ser el instrumento del mal todo el que se desconecte de Dios por eso Pablo dice Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque tenía que estar una sana doctrina en los pilares que vamos a estudiarnos este fin de semana no tendremos que irnos a otros vientos de doctrina la sana doctrina es la verdad presente amén persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren pero que pasa hoy miren lo que pasa hoy yo no sé cuanto tiempo tengo pero hasta donde me permitan cuando se dicen que se acabó se acabó pero voy a avanzar mientras el presidente está distraído yo sigo adelante pero muchos predicadores de hoy día les gusta más ser diplomáticos ¿cómo? diplomáticos que atalaya ¿qué es un diplomático? alguien que habla de manera política que habla de manera de manera suave que habla sin compromiso sin exhortar sin decir verdad muchas veces pero muchos predicadores de hoy día les gusta ser más diplomáticos la diplomacia tiene que ver con una elite especial en todo el mundo que tiene que ver con los poderes de la tierra y la política los predicadores ni deben ser políticos sino deben ser fregoneros y atalayas más atalayas muchos han llegado a ser tan amigables con las fuerzas del pecado que realmente tenemos el enemigo ¿por qué cosa? por atalaya cuidado con esto amigos y hermanos creo que se alcanzan a ver antes nosotros nos preocupábamos por un enemigo allá afuera sin darnos cuenta que el enemigo ingresó a las filas ¿sí me explico? y aquellos que debieron haber pregonado haber publicado haber exhortado ahora se unen con las fuerzas del pecado y se unen al enemigo y entonces se vuelven enemigos de Dios que realmente tenemos al enemigo por atalaya ¿qué dice el pastor? Charles Spurgeon vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando las ovejas las iglesias tendrán payasos entreteniendo las cámaras ¿y eso por qué? porque eso que predicaba que predicaba a Noé y cuando Noé predicaba ¿qué le decían? ¿se acuerdan? ¿cómo le llamaron a Noé cuando alarmista estaba de remate porque decía que venía el juicio en 120 años un diluvio pero hoy y llegó el tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando las ovejas habrá payasos y entretenimiento en las iglesias es que mucha gente dice hay que hacer el evangelio más divertido que no sea aburrido y se ponen a brincar a saltar y se ponen a reír y a contar chistes donde se invoca la presencia de Dios es un lugar santo amén donde quiera se le invoque y no es para diversiones es para consagración y santidad es para mejorar nuestra vida estamos en un mundo contaminado por el pecado y en lugar de eso llegamos a los templos mucha gente llega a los templos y se convierte peor que el mundo fuera miren cuanta promoción no hay nada más vean esta señorita ven y boxea el auto hotel voy a arreglar de aquí ahí está ven y boxea en un auto hotel majestic con el pastor Carlos Rivas en El Salvador desayuno gratis desayuno gratis cuantos solamente se paran en el púlpito para entretener hacer reír porque así llega más gente así llega más gente y dicen a los que somos argentistas es que ustedes tienen un culto muy aburrido ¿por qué tiene que ser aburrido? si Dios es muy alegre nosotros hay que bailar y brincar y hacer muchas cosas cuidado y Oba está en su santo templo calle delante de él toda la tierra ha llegado el día en que en lugar de haber pastores que alimenten con la verdad a las ovejas habrá payasos que entretienen en las caras y luego vamos a hablar acerca de este personaje que toma todas las caras del mundo para controlarlo y llevarlo al nuevo orden marcos juíptico yo no hablo del infierno ni pecado porque eso es ofensivo ya no les hablan del juicio ya no les hablan del pecado ya no les hablan del juicio final no ya no la Biblia dice Steve Lawson no es difícil de entender simplemente es difícil de aceptar la apostasía ha entrado a casi el 75% de las congregaciones evangélicas cristianas la apostasía ha entrado la apostasía ha entrado hay mucha gente que llega pensando que Dios está ahí Dios ya no está allí cuantas cosas asombrosas suceden en muchas congregaciones donde llegan hasta magos para hacer entretenimientos y la gente llega como si fuera un teatro cuánta gente llega a las grandes y llena grandes multitudes y estadios y saben que dicen no importa la ley no importa el sábado ven borracho como estás ven a la cruz y bautízate ¿han escuchado ustedes eso? sí demasiado se ha escuchado ¿dónde están los prehoneros de la justicia? ¿dónde están aquellos que deben llamar al pecado por su nombre? aquellos que deben proclamar que el juicio está a las puertas que está el cierre de gracia que la ley dominicana está a las puertas y que esto se está acabando el tiempo ¿dónde están? ¿no? ahora entra como tú quieras gran apoyo al aborto desde los años setentas a espaldas de la iglesia mundial el mismo presidente de la conferencia general estos días si hubiera tiempo les muestro el video que está circulando en las redes acerca de que en los años setentas el papá del actual presidente de la conferencia mundial autorizó el aborto en los hospitales adventistas increíble por esa razón envían a un representante a las naciones unidas donde se promueven todas estas cosas el ecumenismo tomando fuerza dentro de la conferencia general ahí están los todos y Tony Panther quien hizo el enlace con el mundo vampílico y el mundo racónico y el presidente del adventismo de la conferencia pregonero de justicia ¿dónde están los atalayas? ahora los atalayas son los enemigos de la iglesia imagínense ustedes aquí este personaje que ven aquí se llama es apellido de gracia en los últimos días ha estado en las redes él fuertemente acerca de la jota mj ¿han escuchado ustedes eso? ¿qué es la jota mj? mañana hablaremos un poco acerca de la jota mj la jornada mundial de la juventud promovida por el papa francisco mañana hablaremos acerca pero quiero decirles algo acerca de este personaje el presidente de la unión panameña una atalayas supuestamente promoviendo el movimiento feminista y ordenando pastoras en Panamá haciendo historia de que son los primeros en Latinoamérica que nombran pastoras movimiento evangélico económico feminista y el movimiento feminista hermanos que estamos escuchando el movimiento feminista viene del satanismo porque satanás fue el que engañó a él y entonces la condecoró para poder ser usada en todas las épocas para destruir el ministerio de Cristo todo el mundo evangélico nombrando pastoras 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 sacerdotas cuando en la biblia no mencionan a una la única es que sabén y fue de mal imagínense ustedes en la jota mj el famoso presidente de la unión panameña de gracia diciéndole a su personal que por favor nadie se pare a repartir material que hayan escuchado el teléfono si quiero ponerles un video es muy corto no se si tenga dado un sonido no tengo sonido aquí no hay un micrófono para ponerte o le pongo este mismo este mismo miren lo que está pasando en Panamá que ha sido ha levantado bastante polvo porque llegan varios grupos independientes ministerios independientes de la verdad presente van a llegar a 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 conflictos de los siglos y van a llegar a repartir revistas y periódicos que hablan en contra del hombre de pecado contra del Papa pero miren lo que dice este señor que dice ser atalaya acerca de la venida de un pastor que ustedes conocen muy bien y no solamente ya que llegan varios ministros de la venida del Papa a Panamá el pastor es un pastor jubilar de la Iglesia Adventista del Centro Modigo, ya no trabaja para la Iglesia Adventista del Centro Modigo, y eso debe quedar atrás. Él tiene un ministerio independiente. Y un ministerio independiente no tiene ninguna relación, ni laboral, ni legal, ni dependen de directrices y orientaciones de la Iglesia Adventista. Él es el director del ministerio independiente. Prohibirle que reina Panamá no poder, porque es un ministerio independiente y no lo está haciendo ni lo deja hacer en nombre de la Iglesia Adventista. El pastor Gómez, y un niño que quede bien claro de eso. El pastor Gómez no viene a Panamá representando a la Iglesia Adventista del séptimo río, ni a laación general, ni a la división, ni a la unión, ni a partido de ningún banco de presión, ni nadie, nadie lo ha querido que venga a Panamá ustedes saben que para que una persona tenga una visión oficial de la iglesia tiene que hacer los trámites legales de una invitación de la unión de la unión de Panamá y eso es muy activo nosotros no hemos invitado al pastor Esteban por a la región de Panamá ni lo vamos a hacer ni vamos a participar de esa actividad tampoco él viene con puertas propias él viene con un ministerio independiente la iglesia no le ha pedido por esta ni la educación de Dios ni la edición ni la edición ni ni nunca ni ninguna iglesia en Panamá así que lo que él va a decir su venida es por culpa de él no es por culpa de la iglesia y nosotros no vamos a poder esta actividad como organización no vamos a poder esta actividad él nos consultó para entrar a Panamá para vivir aquí y la razón de él y la edición y el nuevo hallado y eso es tan malo que si él hubiera venido a Panamá debía haber consultado debiera haber dicho que yo voy a Panamá por este fin pero no lo había hecho y la iglesia no lo había quitado así que nadie está donde la iglesia está apoyando estas actividades aunque tenga Juan Díces de los Análogos no apoyan porque no han sido consultados por Panamá ni es de la iglesia bendita de ser como es un ministerio independiente de una televisión que escondó o de un ministerio que escondó y decidieron a ver que la iglesia bendita de Panamá no está en eso quiero ver algo bien claro porque si sucede cualquier cosa en ese grupo adquirido a Panamá veo establecido hoy la iglesia del Espíritu de Panamá no está metida en eso y ningún pastor ningún anciano ningún viejo debe estar metido en eso son momentos críticos son momentos donde fácilmente se puede confundir la cosa y se debe pensar que la iglesia alentista está haciendo acuerdo pero la iglesia que se va y eso no va a hacer nunca ni lo van a hacer soy claro al decir esto la iglesia del Espíritu no está metida en esto y nadie debe meterse en el Espíritu que estamos metidos en esto en eso en eso en día ni acercarse a esos lugares porque se puede malentender la situación y el pastor no viene a Panamá nadie le puede interés pero todo lo que sucede con la medida del pastor no va a Panamá es asunto de él no de la iglesia contentito es de que no hay no estamos en esto hermano a Panamá han sido bien claros y nosotros en ese momento en esas magnas reuniones como las reuniones no de reuniones que va a haber en enero en la acción de la medida del líder de la iglesia popular no deberemos estar por aquí ni su por la ciudad debemos quedar en nuestra casa o salir a pasear al campo o a otro lugar pero no debemos estar en esa reunión porque no participamos de estar en contra y de estar en la reunión hermanos hermanos así que estamos que yo en el día que yo en el cuarto y que de los mil diecinueves no hay para elegirse y para todos ustedes no hayan ni de bien en el cuarto nos vemos entonces a el milio de los territorios de los que van a quien me pasa si ustedes se fijan hermanos se dan cuenta de algo muy importante que él le está diciendo él dice lo siguiente vamos a analizar bueno independientemente de que llegue o no llegue el pastor tiene un ministerio independiente entonces él dice que los ministerios independientes no son adventistas y el pastor dice que él es adventista entonces ¿quién es un adventista? la organización piensa que todos los ministerios independientes no son adventistas aunque guarden el sábado aunque guarden los diez mandamientos aunque prediquen los siete pilares de la fe adventista aunque sean fieles en sus riesgos aunque estén guardando las normas correctas dicen que no son adventistas todo el que no pertenezca a la organización corporativa ellos están diciendo que no son adventistas acuérdense que estamos estudiando que la atalaya es ahora el enemigo algo importante que él dijo nunca mencionó al Papa se dan cuenta nunca lo mencionó y ese es el futurismo encubrir al hombre de pecado nosotros no tenemos nada que ver allí y váyanse a pasear se vayanse a pasear ¿qué significa eso? que no hay un compromiso de la atalaya para poder decir la ramera ustedes supieran hermanos la cantidad de dólares que se están invirtiendo para como negocio como negocio para ganar y manipular a los jóvenes ya no vamos a hablar cerca de eso pero alguien tiene que levantar la voz y si los atalayas como este personaje el presidente de la unión panameña de gracia el señor de gracia está está adormeciendo arrullando arrullando a la iglesia diciéndole váyanse a pasear váyanse a día de campo cuando la iglesia debe despertar a un momento de la crisis en la que está y llamarle al pecado por su nombre y también llamarle al hijo de pecado por su nombre amén el papa no llega de paseo a Panamá pero el presidente de la unión adventista dice que se vayan de paseo se dan cuenta hay de aquellos que todavía se rigen por hombres hay que conducirnos por un así dice que va por eso hombres y mujeres están viviendo en las horas finales del tiempo de gracia y sin embargo siguen siendo descuidados y tontos y los ministros no tienen el poder de despertarlos porque ellos mismos están dormidos al igual que el pueblo hasta salió un comunicado en el periódico quiero decir salió un comunicado pastor adventista no los quiere cerca de la JMJ y a los que quieren predicar la verdad repartiendo material los acusa de que no son adventistas esta es una obra de Satanás a través de los atalayas enemigos atalayas enemigos ahora algo muy importante hermanos amigos el pastor de gracia pastor corporativo dice lo siguiente no tenemos nada que ver y nos estamos uniendo a ellos sin embargo está comprobado ya que ellos prestaron las instalaciones del colegio para poder asistir a 50 peregrinos guadalumpanos como que no tienen nada que ver si están haciendo alianzas con ellos un hermano que hace un audio muy interesante ahí en whatsapp creo que lo recibe el pastor dice es como prestarle la cama de mi esposa al enemigo que barbaro hermanos esto está pasando ya esto está sucediendo y es importante porque mencionamos esto no es ninguna crítica hermanos y amigos corporativos es que bueno es importante despertar para saber que es un verdadero atalaya quien es un verdadero pregonero y quien es un atalaya enemigo miren lo que dice ahora miren como se manejan ellos en la iglesia en la iglesia argentina estoy hablando entrar a a España o entrar a Alemania o entrar a Brasil no avisar y comenzar a hacer un programa de nadie debe hacer eso nadie debe hacer eso hay que hacer eso y puede ser de tres formas una que el campo de hallar lo solicite y la otra primero solicita que el predicador hable y diga que va y se le posee el permiso y la otra reciente si entrar sin ninguna de la voz ni que lo limite ni que haga de todo modo que no entra ahora la iglesia tiene que lamentar esto bien escrito y todo lo activo todo lo un lado todos los laicos que son invitados tienen que tratar por este proceso no es solamente el dominado no es solamente el activo no es solamente el obrero sino los laicos también tienen que tratar por este proceso eso es la iglesia de Cristo es así en todo el mundo en todo el mundo y se va a encontrar eso no hay ninguna parte del mundo que la iglesia de Cristo actúe y no hay por ejemplo aquí nos notamos por la iglesia mundial aquí nos notamos en contratos mundiales y este libro de reglamentos para cumplirlos que no estamos nosotros fuera de lo que la iglesia mundial es muy bien no se si alcanzaron a escuchar esperamos que si con eso queremos solamente decirles amigos hermanos presentes que como están trabajando ellos de que manera están trabajando para poder manipular y poder subyugar a los fieles nadie puede ir a Panamá a menos que no haga arreglo con ellos a menos que no le pidan permiso a ellos y tienen un reglamento operativo pero yo me pregunto ¿cuál es el el reglamento operativo de la iglesia primitiva? la palabra de Dios amén este es esta es nuestra autoridad no reglamentos inventados por ellos mismos para controlar y manipular ahora no tengan algo muy importante hermanos que está pasando y si hay de la corporación donde quiera que nos estén escuchando ni los dejan predicar a los que quieren y a los que y a los que deberían de ir a predicar les dicen que se vayan a pasear solamente un atalaya que esté poseído por el enemigo hace eso porque el tiempo está encima y hay que levantar la voz porque el cierre de gracia ya está y el de gracia les dice que se vayan a pasear eso es una desgracia sinceramente sí hermanos eso está pasando pero gracias al señor que estamos aquí para despertar amén miren cómo están y cómo están los pastores actualmente ya basta con la actitud servil de los ministros nominales testimonios tomo 1 página 227 y consuavizar las verdades definidas que reprochan el pecado testimonios tomo 1 página 289 en estos días solemnes juntamente antes de que cristo vuelva por segunda vez los fieles predicadores de dios tendrán que dar un testimonio todavía más que cosa directo que el que fue dado por juan el bautista tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia y dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas que cosas agradables testimonios por la iglesia tomo 8 200 miren lo que dice la experiencia de cristo con los dirigentes judíos se repite satanás se esfuerza por eclipsar todo rayo de luz que brilla de dios hacia su pueblo miren como trabaja satanás con los atalayas falsos obra por medio de quienes hermanos los ministros de la manera que obró a través de los sacerdotes y gobernantes en los días de cristo igualito por eso el pastor de la unión panameña no es darle publicidad el pastor de la unión panameña que está frenando a que su iglesia despierta y que quiere impedir que los ministerios independientes prediquen es obra de satanás lo que él está haciendo aquí está la sigla cristo nunca comisionó a nadie a dominar su heredad fíjense bien lo que dice aquí la verdadera religión bíblica da por fruto el dominio propio y no el dominio de uno por el otro ¿por qué no el presidente dice el que quiera ir siéntase libre porque hay que predicar no 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 él dice no vaya testimonios para la iglesia tomo 9 y primeros escritos la página 227 dice los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos que no ser mundanos no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia porque si lo hiciesen estos cristianos mundanos no quedarían en la iglesia tristemente muchos predicadores aceptan como venga con tal de que deje su dinero y esto no esto no es negocio esto es fe y verdad para gloria de Dios amén si alguien tiene que cambiar su vida su ropa su estilo su lenguaje su actitud que la cambie y si no la puerta es ancha ah pero hoy los atalarias que son los enemigos de la verdad no importa como ven no importa si es un borracho no importa si tiene dos mujeres no importa si ha robado y siéntate aquí y sustenta sustenta no hermano Dios es un Dios de orden los malos pastores se unieron con Satanás y sus ángeles para aclamar paz paz cuando no había paz los primeros escritos 2.34 me quedan 10 minutos y apenas voy en introducción los malos pastores se unieron con Satanás y sus ángeles para aclamar paz paz y no había paz ah pero si alguien predica profecías del fin del mundo del reorden mundial del ocultismo de los jesuitas y de todos los masones ah es alarmista si alguien está predicando acerca del movimiento roménico de como Francisco está uniendo a todas las religiones y ya los pastores de toda la revolución ya no atacan ni dicen papa le dicen su santidad a Francisco y le hacen reverencia y le besan la mano a uno le besan el anillo y a uno se atreven a besarle el pie ¿saben ustedes? es terrible y son los malos pastores se unieron con Satanás y sus ángeles para aclamar paz paz cuando no había paz hermanos de Panamá despierten los que están en la corporación y vean que ya Cristo no está allí y es tiempo de salir y ser libres en Cristo Jesús salgan y vayan a proclamar y repartan materiales es una oportunidad grande pero no solamente porque llega Francisco el trabajo tiene que hacerse de manera permanente y en todo y en todo el mundo está llegando la gente de varios países y varios lugares que en su lugar no le pasten a algunos solamente porque vienen a pasear algunos van a pasear porque no conocen Panamá y así van por los peregrinos que están viniendo ni les interesa que hay un juego allí solamente quieren conocer el canal aquí en Lima hay que repartir los que están en Ecuador hay que repartir los que están en México repartan allá los que están en Estados Unidos repartan allá porque algunos solamente trabajan por eventos llegue el Papa por ejemplo la clase aunque no llegue pero que la verdad llegue antes de que el llegue pero el que ya viene haga el trabajo tampoco podemos impedirlo no estamos impidiendo solamente queremos que el trabajo evangelístico como Atalaya se haga de manera permanente no por eventos se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente sus sermones no deben anudir a los pecados populares sino que se deben ser suaves y agradables como los oídos de un auditorio elegante así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad y a veces hay más pecado adentro que afogado eso es terrible eso está sucediendo eso está sucediendo el mundo se refleja en las congregaciones la política sucia y corrupta y allá afuera de repente entra también a las corporaciones y se juegan papeles importantes para ser secretarios tesoreros departamentales presidentes se compran los puestos y dentro de las congregaciones también se compra ¿cuántos quieren ser tesoreros? ¿quieren ser encargados? ancianos porque eso les da poder como si el mundo fuera tristemente se pagan dineros y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad vamos a concluir vamos a dejarlo hasta aquí por el tiempo no solamente construyó el arca también predicó a su generación según el de Pedro 2.5 y si no perdonó el mundo viejo antiguo mas guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo malvado se nos relatan en Génesis sucesos ocurridos antes del diluvio se nos dice que Dios vio la pavorosa situación de pecado que se había adueñado de la raza humana debido a la unión de los hijos de Dios con las hijas nacidas de los hombres Dios decidió no cerrar sus ojos ante la maldad y tanto pecado tomó cartas en el asunto y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron por así mujeres escogiendo entre todas entonces dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne pero vivirá ciento veinte años entonces terminamos hermanos Pedro aquí nos informa lo que estuvo no era siendo por ciento veinte años que transcurrieron desde el inicio del oráculo hasta que comenzó a llover y Jehová cerró la puerta ¿cuánto tiempo se le da al mundo al bendito? ¿cuánto tiempo desde mil ochocientos cuarenta y cuatro cuando se abren se dan los oráculos después de mil ochocientos cuarenta y cuatro se abren se abre se ve abierto el templo que decía Apocalipsis XIX y entonces se ve el arca de su pacto y la ley de Dios allí desde allí inicia el banderazo de salida de que venía un juicio desde ese tiempo ¿cuántos años han pasado? ciento setenta y cinco años veinticinco años más que los antiluvianos hoy tiene el atentismo pero el atentismo corporativo ha fracasado solamente ha mantenido la imagen de una organización pero su misión la perdió y su visión no la tiene ciegos dice la palabra del señor laodicenses que no ven por eso el señor ha levantado ministerios como este este ministerio radial y saben una cosa hermanos si ustedes se dan cuenta que internet y analizan un poco páginas hay centenares de ministerios independientes grandes y pequeños que si alguien no está hablando si nosotros si ellos callaran dijo el señor Jesús ¿qué cosa? las piernas abran y los ministerios que se sostienen por sí mismos por fe hermanos por fe se sostienen los ministerios no sé cuánto es el salario aquí del presidente de este ministerio y todos los colaboradores cuánto ganan pregunten cuánto cobramos hermanos esto es por amor a Cristo y su aquí ya no hay salario y así trabajan todos los ministerios independientes si los que tienen salario ya no quieren predicar entonces el señor llama a otros y ha llamado a todos los que estamos aquí presentes amén para que prediquemos su palabra y hermanos queridos que escuchan ya no tiren su dinero a las corporaciones porque no se está cumpliendo la misión y eso es tirarlo tienen los ministerios que están haciendo la obra y que estén proclamando esta verdad muchos ministerios no tienen el sustento adecuado y deberían tenerlo y la gente que más hace labor y obra no recibe nada y la gente que no hace nada recibe todo que incongruencia que terrible situación vive el mundo pero se ve una cosa hermanos no se preocupe la obra es de Dios y va a avanzar con dinero o sin dinero para la gloria de Dios noé construyó por fe y se hizo una arca maravillosa proclamó y edificó y el señor cumplió sus promesas y entonces el premio de noé fue precisamente ser un hombre de fe fue reconocida su justicia por la fe y por eso su nombre está ya en el libro de la vida amén Dios lo sostiene de alguna manera pero hermanos que escuchan sostengan a los ministerios no esperen que les pidan no hermanos hay que encontrar una ofertita porque no alcanza para los pasajes de los hermanos hay que dar todo porque se está predicando esta verdad a los cuatro vientos todo ministerio en distintas secciones debe ser autosuficiente que no ande pidiendo limosnes hay que sustentar a los que predican la verdad y ya no hay que tirar a los que no quieren predicar nada no hay que darles algo a las corporaciones ya no hay que dárselos y cuando hablamos acerca de esto se sienten la gente tiene miedo no hermanos es para la obra de Dios y que la obra avance y Cristo venga pronto donde se esté predicando la verdad y donde se esté dando frutos y testimonios correctos ahí se debe apoyar ahí se debe apoyar apoyemos al ministerio fuerte pregón porque está haciendo la obra que corresponde para esta hora y es para la gloria de Dios hermanos Cristo viene pronto mañana hablaremos un poco más acerca de la JMJ pero hoy recordemos que hay un pregonero de justicia un atalaya verdadero llamado Noé y el mismo que el Señor llama para estos últimos días a ti y a mí para darte el nombre al pecado que se merece para darte el lugar al evangelio eterno y proclamar el juicio que viene y la segunda venida de Cristo Jesús denunciar al hombre del pecado el Papa y toda su manipulación jesuita y engañosa que está haciendo con las familias y jóvenes y con la ecología y ver cómo se está completando la tonaz sus corregentes y representantes se están uniendo entonces la iglesia tiene que despertar y si no despiertan todos esto es persona amén mi casa y yo serviremos a Jehová hagamos que esta obra avance y veamos que Cristo viene pronto demos un sonido certero la trompeta el mensaje de los tres ángeles y entonces nos sentiremos felices y satisfechos porque el cielo se goza cuando una atalaya hace lo correcto que Dios bendiga su palabra en el mundo cantamos un mismo bien queridos hermanos vamos a dar las gracias a nuestro hermano pastor por el tema que ha compartido con nosotros ahora vamos a bien ahora vamos a dar lectura antes de que nos despidamos hermanos al programa que vamos a tener el día de mañana todos han recibido un programa cierto y les pedimos mil disculpas por el día de hoy que no ha comenzado a la hora para los hermanos que han llegado puntuales mil disculpas por favor sin embargo mañana ya vamos a cumplir nuestro horario que va a ser a partir de las cinco de la tarde y media pm con el espacio de cantos y a las seis en punto pm va a tener parte nuestro hermano pastor Nelson Villarreal con el tema el remanente en el tiempo del fin y a las siete de la noche en punto pm nuestro licenciado Rodolfo Herrera con el tema la verdad presente y a las ocho en punto pm nuestro pastor Edilberto genial con el tema la tormenta se acerca y a las nueve de la noche terminamos hermanos con el ritmo de despedida y nuestra oración amén